Música Vamos como por un tubo, porque la verdad que hoy pasamos directo Fuimos los primeros, fuimos los primeros de pasar Estamos bárbaros, ya estamos camino al avión Música Bueno, llegamos a Panamá Estamos esperando Ahora para abordar la puerta 112 Rumbo a Nueva York Ya quiero menos Música Bueno, llegamos a Nueva York Llegamos Estamos en el aeropuerto de JHK Y acá vamos de... ¿Qué tal el viaje? 4 horas de Panamá a Nueva York Música Llegamos el pensión de vino Vamos a hacer el check-in Vamos a llegar al hotel Son como las 2 de la mañana, ¿no? Más o menos Bueno, quedamos en todo el hotel Hola Bueno, nuestro primer día en Nueva York Nos acabamos de despertar, vamos a desayunar Sí Y estamos camino a Amazon Go Locker Amazon Locker Sí Ahí va Ahora vamos a desayunar ¿Bien? Está divino la temperatura Una temperatura ideal Y corre aire Está muy lindo Así es Música 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 Impresionante Impresionante Por ahí Todo por ahí La gente Que sube Hace la cola acá Que ingresa Y van subiendo Desde el medio hay una luz Que sube todo hasta arriba Y es impresionante Que se des en cuenta De lo que es el edificio Bien Los edificios Todas se sumercian También Y vemos acá El Bicel Mucha gente Encuentra Casi Dada No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Suscríbete! Tesla Model X La pantalla Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.